Ralf, príncipe, ¿lo has hecho tú? Sí, príncipe. ¿Lo veis? Esto es lo que Arturo no entiende. Los hombres no quieren hermandad. Quieren autoridad. Vos primero. Dicen que este fue el mayor castillo construido jamás. Ahora crece la hierba en los salones donde los reyes daban banquetes. Y los campesinos se llevan los inmensos muros, piedra a piedra, para hacer refugios para sus cerdos. Así es la gloria. ¿Qué pensáis hacer conmigo? Pienso teneros aquí hasta que Arturo se vuelva más razonable. Él no cambiará a Leonis por mi vida. Prefiero morir, y Arturo lo sabe. Sacrificarse uno mismo es muy sencillo. En cambio, sacrificar al ser amado pone a prueba nuestras convicciones. Estoy seguro de que Arturo se amoldará a las ventajas de un compromiso. A esto se le llama una oubliette. En francés significa lugar de olvido. Vuestros aposentos, mi lady. Sin puertas, sin barrotes y sin cerraduras. Solo paredes de aire. Y conmigo. которое no es muy sencillo. Sorcería es una obliette. Por eso soy el hombre... Sorcería es una oblecia. Estoy desarmado y vengo solo. ¿Quién eres? Un mensajero del rey. ¿Ha venido solo? Sí, príncipe. Bien, ¿cuál es tu mensaje? Primero tengo que saber que Lady Ginebra está ilesa. Está ilesa. ¿Te doy mi palabra? Tengo órdenes de verla. ¿No te basta con mi palabra? Soy un hombre sencillo, no soy muy hábil con las palabras. Veamos qué mensaje me trae. Llevadlo al pozo y volvedlo a traer aquí. Dadme tiempo para acabar de comer. Bien, vámonos. No. ¿Vais a matarme antes de entregar mi mensaje? Está bien. Te llevaremos como sea. ¡Saltad! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Saltad! ¡Despita! ¡Vamos, vamos! Si el agua puede salir, nosotros también Vamos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Por qué nos hemos detenido? Estoy cansado No puede ser Vos pelearíais durmiendo ¿Pero qué hacéis? Ya lo veréis Y ahora, veré ¿Dónde aprendisteis a hacer eso? Yo he vivido casi siempre al aire libre ¿Y no tenéis un hogar? ¿Qué? ¿Qué?